La Scar H, por ponerte un ejemplo O sea, mira Guardar imagen como... sí O sea, mirar Lo pongo en el directo, ¿vale? Esto es el arma en la que a lo mejor se está basando Me recuerda a un... me recuerda a... a la... es... ¿Scar del Fortnite? Es que es... a ver... es que es un Scar No, es que me recuerda a una que es moradita del Fortnite que literalmente es... Es dorada Sí Es la Scar A ver, la Scar es la Scar No tiene más Pero es eso, o sea Casi todas las armas que veáis en cualquier videojuego Se tienen que basar en algo Por el simple... Es como las del Valorant Por el simple hecho de que... Tenéis que tener en cuenta Que las armas Tal cual son Siempre tienen un significado, ¿vale? Siempre es por algo Si... si no es por ergonomía Es por... Es por funcionamiento Si no es por funcionamiento Es por trazado Si no es por trazado La carabina que dijo... Estel Es un muy buen arma también Porque, o sea Eh... al menos Los jugadores de Shooter La gente que realmente le gustan Eh... pues son las armas y tal Vale Eh... se miran... Mira mucho eso Que el funcionamiento Sea relativamente lógico Porque si no... Eso es como cuando ves algo que parece realista Pero... que... que... algo no... no... Algo choca Sí Por ejemplo... La... las armas... Sí, no Y es gracioso porque... Eh... armas como... Hay un montón de armas que se han hecho súper famosas Gracias a videojuegos Y son una puta mierda O sea... Hablando claro Son una... son una mierda A quien le duela, lo siento Un Call of Duty No en la vida real Es... Son una... La... la Vector La... la... que... La Vector Se hizo súper famosa por Call of Duty Hmm Y... es un despropósito Por ejemplo ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado, perdón Ah no Iba a decir que por ejemplo En juegos que en el que se han hecho bastante famosos Las armas Porque... Se parecen mucho Hay algunas que se parecen bastante A... La vida real es... El... Valorant Por ejemplo Con la fan... Con la Vandal Que es... Con Aka Hmm Bueno Ah... hay un... Una cosa ¿Vale? Porque... Hay... hay gente que llama... Aka A cualquier cosa Hmm ¿Vale? Porque el... Kalashnikov Es una cosa ¿Vale? Es... es una marca de armas Es... Está ahí ¿Sabes? Hmm Hmm Pero... Pero tiene un montón de variantes Eh China hizo su propia... Variante Corea hizo su propia variante Eh... Se asemeja a un AK-47 La Vandal Hmm Pero... O sea, se asemeja al AK-47 del counter Hmm En pocas palabras Hostia... Eh... Está bien Pero esa es la más famosa Porque si... Si pones el modelo chino Que no lo conocen ni en su casa Es el arma que utilizo yo en el... El AK es como el Android Sí ¿El AK qué? Digo Que ese es el arma que utilizo yo en el Valorant Eh... La Vandal Hmm La Vandal o la Phantom Que me quiero saber que... Que en YouTube de las que es la Phantom Pero... Juan... Juanqui tiene razón La... El AK es como... Es como el Android O sea... Mil variantes Mil capas Mil formas... Y mil formas de llamarla también Le ha faltado eso Hmm Porque todo... Todo no deja de ser una variante del mismo arma Pero... Tal O sea... Para que te hagas a la idea ¿Vale? Sí Mira Espérate Eh... Variantes Del Kalashnikov Vale Vamos a pillar solamente las variantes del 47 ¿Vale? Sí Solamente... Variantes del AK-47 La... La... RPK La AKM La AKM SU La tipo 56 La tipo 58 La Imi Galil La... La... Hostia La pistol mistraera modelo 1965 La PUSHA La PUSHA AUTOMARA Eh... Model 1986 La... La... La RK62 La AK74 La AKS74 La... La RPK74 La INSAS La AK101 La AK103 La AK107 O 108 La AK12 El fusil R4 El Zasdava M70 La AK103 ¿Sabes? Sí, ah... Y te estuve buscando La FANTOM no tiene Sebilitud No hay... Sebilitud con ninguna otra arma O sea... La Galil Es Israel Sí, sí, sí O sea... A ver... Cuando... Cuando digo variantes No me refiero a que sean todos de tal O sea... Son variantes que vienen de ese fusil Con sus distintos... Con sus distintos países Y demás La Galil A ver... Tener en cuenta Que se parezca O no Es... Subjetivo Al final Eh... Lo que se tiene que parecer No es lo físico Sino el funcionamiento O sea... Tener en cuenta De que Lo importante Entre una Mauser Que es una pistola O... También hay fusiles Pero... La pistola me refiero ¿Vale? Y una... Eh... 1911 Por poner un ejemplo Aunque se separe mucho Aunque se separe mucho En... En... Según qué cosas Sobre todo En lo visual No deja de ser Prácticamente Lo mismo Que por cierto Eh... Luego está La... La fal También Pero... Pero el Galil Está diseñado En el modelo AK Sí Pero... Y no me extraña Eh... O sea... Y no me extraña Porque el modelo Kalashnikov Eh... Es... Muy bueno O sea... El modelo Eh... Kalashnikov Eh... AK Es muy bueno Y muy fiable Que es lo que se bocaba ¿No? Lo quiero decir Algo barato de hacer Fácil de hacer Y... Me cago en Dios ¡Corre! No te asustes No te asustes Y corre No te asustes Y corre Venga Ya está Calma 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 Mientras que no... A ver Brownie Mientras que... Mientras que no te frenes Todo irá bien Es miedoso Entiéndelo Sí, bueno Pero es que como... Como se frene Se lo comen Aguanta polvo Lodo Agua Nieve Sí O sea Lo que le eches O sea Agua Por aguantar Aguanta Incluso que le pasen Cosas por encima Super pesadas Y... Y no le... Que le da igual Por ejemplo Que también son superfamosas por videojuegos. ¿Cuál? La Skull. Yo no me meto con lo que la gente haga. Hay un meme en Apex con una estopeta. Que la gente dice que es una mierda. Es una tremendísima mierda. Que es la Mozambique. La de 1911, sí. La Mozambique me suena. Es que es muy meme. Es como... ¿Cómo te describo ese arma? Es que es una mierda. Es que es una mierda, Stelian. Sí, es una mierda. Tú la ves y parece una pistola. Pero no. Es una escopeta. Vale, ya sé de la que me hablas. ¿Esta qué es rollo revólver? No, no es rollo revólver. Pues la que tiene cartuchos muy extraños. Tiene cartuchos muy extraños. Vale, sí. Eso es un buen ejemplo de que si llega a aparecer en un videojuego, pues te digo. Es rollo revólver jodido. Es que yo estoy pensando en el revólver del balo y o sea... Es que no lo uso mucho. Porque cuando me pongo el tal... El nivel... El nivel... Esto se ve... El 10. Todavía no hemos terminado con la historia, ¿eh? A topo. Antes lo jugaba más. Ahora lo he dejado bastante. Dejé el Apex cuando... Hostia. Se me ha ido. Es que se sabe cuando dejas el Apex cuando la combinación de rojas. No me sale... No me sale cualquier... Te digo qué armas estaban en legendarias cuando me fui de... Cuando dejé de jugar. El va por temporadas. No, va por temporadas lo sé, pero digo que yo dejé de jugar Apex... No me acuerdo en qué temporada dejé, por eso te digo. No me sale más sencillo decirte qué armas legendarias había en esa época que en la temporada. Dejé de jugar Apex cuando... Empezó a ser, creo que, legendaria la alternator. Fue cuando dejé de jugar yo al Apex. Creo que... Sí. Las armas son un método de micropagos en los videojuegos. Sí. Aunque bueno, supongo... Eso es como todo. En los FIFA son los jugadores. Habla igual que en cualquier juego de tal. En los juegos de coches son los propios coches. Y a los Shooter... Las armas. Estelian, el último... Quiero mirar en qué temporada metieron el gran cañón. ¡Hostia, Septi! Pues entra en llamada, guapo. No, pues yo también la dejé de la temporada 10. Más o menos. Y fue cuando metieron la del gran cañón. Joder, si quieres entrar en llamada, estamos aquí, ¿eh? Literalmente yo estoy al cookie clicker, así que imagínate. Brownie, joder, Brownie, no te pongas al lado del caballo de guerra, que estás chiquito. Joder, todo el mundo con caballo, con caballotes. Brownie, no te acomplejes. Brownie, yo te quiero así, chiquito. Tienes algún problema con Brownie. Hola, Septi. Brownie, no te preocupes, sé que... Sé que tú estás chiquito y ellos muy grandes. No te acomplejes, tranquilo. Yo te quiero así. Chiquito peloperleón. Te abro Origin para decirte cuántas horas tengo al Apex. ¿Qué tal, Septi? Bien, aquí. ¿Ves? Rostar, contrátame, soy bueno. Soy bueno, soy bueno siendo mi trabajo. Lobo, no, no hiciste bien tu trabajo. Sí, joder, pero... Hice, hice bien tu trabajo. Ayer debiste haberme convencido para que comprara lo online y no lo hice. No hiciste bien tu trabajo. Ya, bueno, pero es que si sé que te va a ir con el culo, me cago en Dios, ¿sabes? Por eso no has hecho ni mi trabajo. Hay que cambiar la talla hacia la ropa que tengas un poco... Ay, qué es esto, soy yo, ¿qué es? Pues, Septi. ¿Qué? Tengo el servidor de chombies. Que a lo mejor te interesa. ¿Te viste algún... Algún directo o algo? No. Sinceramente no. O sea, yo por lo que... Por lo que vi, mola un montón, hombre, el servidor. O sea, ¿te acuerdas? O sea, por... Quitando todo el mal rollo que hubo, ¿vale? La comunidad es muy... Muy por el estilo de... De la cercanía que había en un principio en Adictos. Sí. Ah, me cago en Dios, me han tumbado. Pues... ¿Y la tumba? ¿Sabes? Y que tengas todas las animaciones ya en el propio juego y demás. Te ahorra el barra du y barra me que... A mí al menos... Me... Me suele cortar mucho el rollo. ¿Sabes? En según qué momento. Sí, a meta. Por eso te dije. Cada vez que escucho Blackwater y yo... Pues estoy gritando. Luego estoy yo peleándome con Steam. Ah. Ah. ¿Fuego? Un poco más siquiera un nuevo género. Steam Pack, no te jodas. Pero... A ver. Pero el caso es ese. Por eso te lo dije, ¿sabes? Por qué dije, tío. O sea, mola un montón. Sí, también. El arco. Un montón. ¡Suscríbete al canal! 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 De mal a mi De mal a mi que estoy esperando Que sacan el Day Before Que fue a coñas Es idéntico al Division en mapa Idéntico Dentro de poco se hagan el nuevo Division Yo tengo el 2 Ah y el equipo Division está haciendo un Star Wars Pero no sale en Steam En 6 días El 2 Si Y el equipo También de Division está haciendo un Star Wars De mundo abierto Que va a ser muy similar a Realtor de Antion Yo lo único que le digo a Steam Es Steam Por favor déjame jugar Al Wildlands No pido mucho De verdad Septi Dígame Abemus bailan Abemus bailan Abemus bailan Buenas Cibru Sí, sí, sí Ha sido mi regalo de Reyes De esta woman Mi regalo de Reyes Madre mía ha sido el Division 2 Sí, sí, este Juegas en PC Sí Esos regalos de Reyes Esos regalos de Reyes son Fue el dinero que me dieron para Tal Así que Invertí bien mi regalo de Reyes Sí, sí Welles No Gracias.